Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus En cabina Israel Valle González En cabina Israel Valle González Cuarenta años nos respalda ya en este ambiente El señor José Reyes Valentín El señor José Reyes Valentín Con las guerras sombradas de la pilla y de melón Con las guerras sombradas de la pilla y de melón En julio de la costa de la pilla y de melón En cabina Israel Valle González En cabina Israel Valle González Sonido Nancy Plus En cabina Israel Valle González Confia en cabina Israel Valle González En cabina Israel Valle González Nadie sube los. Báilala a ver que comerá y gózala. Llega a las huellas de la costa. Nadie sube los. Báilala a ver que comerá y gózala. Al lado de una cabrada tengo mi rancho empajao. Al lado de una cabrada tengo mi rancho empajao. Allí tengo mi morena cuidando los tres pelados. Allí tengo mi morena cuidando los tres pelados. Allí tengo mi rancho empajao. 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 Allí tengo mi rancho empajao.